Ayer me distendí E hiciste de mí una especie de sombra tuya Sin luz ni calor para ti Porque estoy segura que tú a mí me confundiste Hoy no estoy para dejarme arropar por tus deseos Por hoy he decidido poner esto a tu cotorreo Hoy no estoy para dejarme arropar por tus deseos Por hoy he decidido poner esto a tu cotorreo Pero hoy sería bien, te tomé una decisión Lo consulté a mi corazón Y aún en desacuerdo con él Por tu maldad y tu rudeza Por hoy, aunque sea por hoy No estoy en esa No estoy en esa Y volviendo No estoy en esa No estoy en esa Hoy ni estoy para dejarme arropar por tus deseos Por hoy he decidido poner esto a tu cotorreo Hoy ni estoy para dejarme arropar por tus deseos Por hoy he decidido poner esto a tu cotorreo Lo que fui Yo no lo sé Lo que soy Si te me importa Una de esas que tomas y dejas Tantas y aquellas que usas y desprecias Y sé por hoy Y sé por hoy Aunque sea por hoy No estoy en esa No estoy en esa Y voy a dejarme arropar por tus deseos 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 Y voy a dejarme arropar por tus deseos